Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en perros de la calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Amigos, estamos con Ariel Hergot. ¿Cómo le va, Ari? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Feliz cumpleaños, Andrés. Gracias. Entrando a club.movistar.com.ar, pedís tu código para alguno de los combos seleccionados en Burger King y te dan hasta un 30% de descuento. No te lo pierdas. No, claro, claro que no. ¿Qué querés decir eso? Pero claro. Como tampoco... Hoy viniste en modo gamer. Buena gorrita de crew. ¿Viste? Linda. Claro, un saludo al Kun, ¿no? Linda gorrita. Buena, buena. Pueden mandar, somos varios. Cuando quieran pueden mandar, no hay problema. Bueno, lo que no se perdió mucho la gente es ayer, por supuesto, la Visa Wrap Session. ¿No? ¿Ustedes la escucharon? Sí. Con el Duki Visa Wrap. Con el Duki. Que estaba para las 9 de la noche. Para mí ya estaba todo planificado, pero 7 menos 5 de la tarde, Visa empieza en vivo. Y dice, estoy para sacar la sesión en 5 minutos. Exacto. Y lo llamó a Duki. Y lo llamó a Duki en Instagram Live y la sacaron. En los 5 minutos le pidieron a la gente que vean el video, pero que vayan a Spotify. Exactamente. Para poder entrar en el chart global. Correcto, exactamente. De eso se trata. Así que entró. Y todavía no, todavía hay que ver. Porque en realidad lo importante es esto, es que salga a las 9 de la noche para que así califica diferente con las que empiezan a ser de otras partes del mundo. Por eso esa estrategia. Pero... Lo importante es el tema igual, ¿no? Lo importante sí, es verdad. Sí. De hecho, Duki le dijo, bueno, ya está, nosotros ya ganamos, ya somos top 1 o no. Y pero ya entraste una vez al chart global, un número 1 y tengo los sinás si querés. Tengo los sinás. Pero es medio como una droga tramposa esa, porque no vas a entrar siempre. Claro. Bueno, pero hay... Lo mejor es hacer temas que estén buenos. Algo pasó con Ibai que lo llamó a Duki. Sí, no sé bien por qué. Hay una parte de la canción que dice, te robé tu... Me vestí de traje y te robé tu evento. Entonces esto me tiró una barra para mí. Me tiró una barra para mí. Y es una de las cosas que pasó. La otra, que no sé si dieron cuenta, yo le traje algunas cositas que quizás no se dieron cuenta, no se percataron. Si querés, dale play, Flor, porque ahí arranca y... Ves que Duki no tiene tatuajes. Ah, sí. O sea, los tatuajes en la cara se los borran. ¿Verdad? Bueno, eso por supuesto tiene que ver con lo que cuenta en la canción al principio, que tiene que ver con sus inicios. Ahí está. Cuando habla del quinto escalón, cuando habla del freestyle, de eso se trata. Ahí lo vamos a escuchar seguramente en algún instante. Ahí está. Subila. Le van apareciendo. Exacto. Porque él va contando su historia, entonces de a poquito le van apareciendo las tatuajes. Bueno, este video que ya lleva, obviamente menos, creo que 12 horas lleva. Estaba por los 16 millones, 16 millones de reproducciones en YouTube. Reiteramos, igual como dijo Ebe, vayan a escucharle a Spotify. Está bueno que lo escuchen a Spotify, porque además, obviamente tiene un acuerdo con la plataforma, ¿no? Cuanto mejor lo escuche, mejor les va a ir y mejor el dinerito les va a entrar. Pero también lo que llamó la atención, si querés, Flor, dale al final de todo, al final de todo el video. Sí, igual más allá de eso, es como para bancarlo, no sé, es como es un artista nuestro y te da ganas de... Dos artistas nuestros. Que les vaya bien, claro. Que les vaya bien, exactamente. Y de hecho, les costó mucho, dicen ellos, hacer esto, porque claro, tenían la vara muy alta con respecto a esto de que con Quevedo fueron número uno mundial. Después de eso, la vara muy alta es de las métricas. Claro, sí, sí, por supuesto. Pero bueno, parece que está bien. No tiene algo artístico eso, digo, eso es la parte que a mí, no sé, me aburre un poco la charla sobre números, porque es como, en algún momento no va a pasar más. En algún momento no pasa. O sea, y eso no lo va a hacer el peor artista ninguno de los dos cuando sean número tres. Exactamente. Sí, sí, tal cual, tal cual, pero hoy por hoy las métricas, bueno, eso que aparece al final de todo. 11 millones van, 17 horas. Una locura. Parte 1, dice, al final de todo dice parte 1, por lo tanto... que el pastillo en Harry es inminente. No, está bien, qué sé yo. No, pero está bien, porque que no se pierda la métrica, tiene que ser una consecuencia de la música, que se escuchó mucho. No se puede ir a buscar la métrica, se tiene que decir, se tiene que hablar del tema. El juego divertido justamente de Visa es justamente todo lo que viene pasando, cómo se va posicionando en los lugares. Es parte de, también, los temas que sacan. Los temas están buenos. Sí, esta es mi opinión, no quiere decir que sea la verdad. No, no, pero digo, no es que es lo único que importa. Digo, es parte del juego este de las canciones y las sellos que saca él. Entonces, todo lo bancan, todos los que tienen llegada un montón de gente. Entonces, no es que estamos hablando de algo, qué sé yo. Más allá de todo, el tema está buenísimo, creo yo, por lo menos para mí. El traje está bueno. Y sobre todo, elaboraron mucho el tema ellos dos en ese vivo que contaba Bebe, hablan mucho de que nunca se pasaron tanto tiempo logrando una canción sola. Y de hecho, entraron varias veces al estudio. Y viene con Cliffhanger. Exactamente, parte uno. ¿Qué habrá en la parte dos? Ya se empieza a especular. Parte dos que quizás es uno con Bad Bunny. Bad Bunny y Duki será, bueno, si ocurre van a romper todo y obviamente tiene que ver con los tatuajes. Ahí estaría el modo ángel y el modo diablo sería el próximo. Por lo tanto, un tema un poquito más movido, más trapero, más poco. La noticia, la noticia que anda dando vueltas el mundo, sobre todo en España, tiene que ver con el seleccionador español, ¿saben? Luis Enrique, que hizo un anuncio. Hizo streaming. Hizo el anuncio de que va a ser streamer, si quieren, si saben de qué le estoy hablando, lo anunció así, de esta manera. A ver. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamer a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día. Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser muy interesante y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, aficionados a los que les puede interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff. Según te dicen en España, la prensa española le pega bastante a Luis Enrique, entonces es como que él encontró por este lado decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener conexión directa con la gente, voy a hablar directamente y voy a estar streameando junto con mi equipo, te voy a contar los detalles de eso. Es raro. Y la prensa española estará opinando sobre las cosas que él diga en sus streams. Es que, por supuesto. Bueno, de hecho, en una conferencia de prensa, por supuesto, todos les salieron a preguntar, pero claro, ¿qué? Salís a streamear y nosotros, ¿qué? ¿y nosotros qué? La pregunta es si va a responder preguntas o no. Claro, obviamente, obviamente. Ya, por supuesto, su canal de Twitch, que es LuisEnrique21, que es el número que utilizaba, ya está estallando, todavía no hay nada, no hay ningún directo, solamente este video de presentación. Así que si tenemos por ahí la conferencia de prensa, por ahí son 30 segunditos nada más, en los cuales le preguntaban sobre esto. Ahí está. Abro el móvil y me salen con los followers. Tengo suscriptores, tengo de todo. Lo que no voy a hacer es un spoiler. Tengo de suimear, ya veréis, yo ahora tengo followers, volverá a pasar lo de siempre. Suscriptores, tengo de todo. Ya tendréis material para poder decir lo que queráis. Pero, si, no se escucha bien, pero digamos, él lo hace como seleccionador de España, pero dice, hablará lo mínimo en la conferencia de prensa que tiene que hacer como por la unión o por el contrato, está obligado, pero él dice, me critican todos, voy a hablar con ustedes para que después me dé mierda, voy a hablar directamente con la gente. Me parece muy interesante, me parece que está buenísimo, me parece que con esto se carga un poco el intermediario cuando no te gusta la prensa, la prensa labura, el periodista tiene que laburar, puede opinar, puede no se queda, pero decir, si hablo con vos, estoy hinchado, hasta ahora es que al Diego le pasó con todos los periodistas que fue famoso que la siguen chupando y vos decís, ¿sabés qué? Estoy enojado con todos, pero en vez de enojarme y tener que hablar con vos y no hablar, hablo con la gente directo. Tal cual. Es, sobre todo, es interesante, sobre todo en el medio de un conflicto, la verdad que está pasando mucho esto en España, Andrés, esto de que están la prensa por un lado, los estrés por el otro, esta queja de la prensa, ah, ves, te das cuenta, los jugadores se abran con los streamers, que acá también pasó, ¿no te acordás? Con el caso de Cocu, Gustavo López, todo eso, bueno, todo eso está ocurriendo, entonces, que un seleccionador tome esta decisión es por lo menos particular. Está buenísimo, pero me parece que lo hace más interesante el juego. Sí, reconto, y todos estamos esperando a ver cuando empiece la estremeada, me parece que va a estallar. Sí, y aparte no se contradice con hablar con periodistas. Ahora le llegue a ir mal, le van a estrosar, pero llegue a ir bien está bueno para él. Gracias, Ari Hergoth. Se le ene como siempre, cerramos amigos. Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergoth. Seguí conectado todos los jueves en Perro de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Urbana Play 104.3